Hola zorritos y zorritas. ¿Todo tranquilo? Bueno, como me recontra cagaron a pedos porque les da paja leer, voy a relatarles los vídeos. ¿Les parece bien? Ok, comencemos. Hoy vamos a hablar de la película probida, Unplained. Relata la historia de Abby Johnson. Una ex empleada de la Planet Parenthood, quien comenzó como voluntaria hasta llegar a ser directora de una de las clínicas en Texas. Y que bajo su dirección se llevaron a cabo más de 22.000 abortos. Tal como su título lo dice, lo que vio lo cambió todo. Durante una práctica solicitaron su asistencia, y en esa ocasión pudo observar el llanto ultrasonido, que el feto luchaba por su vida. A partir de ese momento Abby Johnson cambió totalmente su visión, convirtiéndose en una de las caras más visibles del activismo probida en Estados Unidos, denunciando las atrocidades que comete la multinacional del aborto. Por supuesto que fue, y sigue siendo así. La película se estrenó el pasado 29 de marzo y recibió la calificación R, no apta para menores de 17 años, quienes deben verla acompañados de un mayor, aún así fue un éxito de taquilla posicionándose Quinta en su primera semana de estreno, copando las salas donde fue exhibida. A pesar de la casi nula difusión y el embate pro-abortista de los medios masivos, sorteó la censura. Un claro ejemplo fue el cierre temporal de la cuenta de la película en Twitter. Twitter acaba de suspender a Unplanned Movie durante el fin de semana de su estreno en cine. ¿Jack por qué ellos la están suspendiendo? La presidente de la E-Faction, Lila Rose, tuiteó mientras etiquetaba al CEO de Twitter, Yau Dorsey. ¿Has prohibido tanto mi cuenta como la de la E-Faction simplemente porque somos pro-vida? ¿Has prohibido esta cuenta porque desafía tu sesgo pro-aborto? Después de una revisión adicional, hemos restablecido su cuenta, ya que no parece estar infligiendo las reglas de Twitter. Por otro lado el público se manifestó abrumadoramente positivo hacia la película dejando calificaciones y críticas a favor tanto en redes sociales como en distintas páginas. Por ejemplo en la emblemática Rotten Tomatoes se hace más que evidente el agrado de los espectadores versus la crítica especializada, entre comillas que con insistencia tildan al film de propaganda, sí, justamente ellos, que cuando quieren enaltecer alguna basura progre se deshacen análogos. Bueno. ¿Pero cuándo la estrenan en mi país? Por ahora olvídate que la censura es tal que no hay fechas definidas para su estreno tanto en Latinoamérica, Europa, la Antártida y las Islas Sándwich. Estarás pensando que exagero pero no. Son tan hijos de puta haciendo gala de su poder que hace unos días podías verla online. Ahora ya no la pude encontrar. ¿Quiere más? Existe una petición en una página llamada Citizen Go. Allí podés firmar para que cese la censura y pueda estrenarse en el resto del mundo. Las campañas se está realizando en países de Hispanoamérica, Eslovaquia, Francia, España, Rusia, Brasil, Holanda, Hungría, Alemania, Reino Unido y en Estados Unidos. Es una forma de darle pelea a esta salvajada, la verdad es que parece una especie de loca conspiración pero no. Esto está pasando ahora, ante nuestros ojos, censura en pleno siglo XXI. Mira a vos que tomarse tanto trabajo para que no veamos una película de bajo presupuesto que los expone. Realmente que sucio que tiene en el culo. Che L.T. ¿Cómo es eso? Que siendo menor podés hacerte un aborto sin consentimiento parental, pero para ver una película pro vida tenés que ir acompañado por un mayor. ¿Qué onda? ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? ¿Es un tatuaje de la Planet Parenthood? ¿Tienes idea de lo loco que se oye eso? Amo a la Planet Parenthood. La concha de tu madre.